Hey, buenas a todos, aquí WulaRez Comentando, estamos de vuelta con un nuevo vídeo del simulador de batallas totalmente estúpido De balsas, además Así que, bueno, Vegetta ya tiene aquí sus tropas preparadas Vamos a jugar ahora mismo solamente con balsas Y balsas con peces, por lo que estoy viendo Así que vamos para allá, Vegetta Bueno, comentar que estamos en el nuevo mapa, Wully En el nuevo mapa Y que además, digamos que hay cositas nuevas que vamos a ir desbloqueando poco a poco Así que lo mismo, la siguiente batalla Es con bañeras, de momento vamos a probar con balsas A ver que tal se nos da Y voy a colocar, vale, balsas con pez, balsas con pez Hay que decir que estas van como muy rápido, eh Si, si, estas van a toda la leche Y hay que tener mucho cuidado porque va a haber un enfrentamiento constante y directo Mira, mira Cuidado, que Paco Jones lo tengo aquí preparado para que te destroce, Wully Si, 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 voy a colocar yo también a Paco Jones Mira, esto aquí, este aquí Ahí está, Wul Mira, 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 ya tengo como la estrategia perfecta En el juego totalmente estúpido Yo creo que de hecho, esto está hecho de tal forma que en tu canal gano yo y tu eres el mío Si, el más tonto siempre gana No, pero esto que la gente tenga en cuenta que es sencillamente suerte No hay una estrategia a seguir porque luego hay veces que fallan, hay veces que tal Así que nunca se sabe que va a pasar Mira, 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 ahí está, vamos al ataque Uy, has colocado, uff, que forma ha sido más peculiar, ¿no? El visionario, el que va adelante, atento a este El visionario, que a lo mejor se lleva alguien por delante, ¿quién lo sabe? O a lo mejor, no Uy, chavo, el visionario, niño El visionario le han visionado la cara Se viene, eh Ojo que, se me había muerto uno Antes de comenzar Bueno, 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 bueno Oye, me encanta la nueva animación de las balsas cuando se destruyen, eh Si, si, la verdad es que es bastante Se ve que si Ay, va, que si dan al pez Y matan al pez Ah, es verdad, también Destruye la base, esto es nuevo Es como el punto débil, ¿no? El punto débil es el pez Uy, bueno, vamos He visto, el que iba delante de los rojos Se ha cargado a todos, eh A todos, a todos, a todos Vale, vale, me toca, me toca Willy Escucha, aquí se viene lo bueno, eh Vale ¿Qué se vale ahora? Solo se pueden colocar 5 bañeras Así que yo diría 5 bañeras y 5 canoas Uno ¡Hola, qué guapas! Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Y cuántas canoas dices? Eh, otras 5 Una Ojo, estoy viendo que en la ducha O sea, lo que es la ducha Y el grifo y demás Ahí es donde está atado el mástil de la bandera Está muy guay, tío Siguiente Vale, y ahora Metemos aquí a la gente Uno Buah, chaval, la bañera Vas a flipar en las bañeras Te vamos a meter todo el palo ahí Venga, esto por aquí Oye, me gusta también lo de la bandera negra Y el otro de la bandera blanca ¿Sabes? Para distinguir bien Sí, bueno, también Uy, se te ha caído uno ¿No? Ah, no, no, no Es que dice chaval Pero si mis hombres nunca se caen Vale, se viene lo bueno, eh Se viene, se viene Oye, pues con bañeras Yo no sé si esto flotará mucho, la verdad, eh Hombre, claro Flota más la bañera que la canoa Eso seguro Por este lado se viene Ahí estamos Pues ya está, mira Si podría meter más tropas Pero tal y como estoy Si meto más creo que se van a caer y todo Vale, pues venga Le damos, ¿no? Ay, hombre Ya ves que si le doy Siguiente, listo Dale Vale, esa estrategia Tú siempre los pones como muy desperdigados Pero yo soy más de formaciones Si Tú eres más de que como vengan como un tanque O sea, eso de un tanque La formación tortuga como se suele llamar Claro, casualidad No, no, no Vale, vale, vale Oye, te se ha quedado muy bonita esta formación, eh Tu hay que decirlo Lo sé La verdad que tu bandera mola más que la mía Porque la mía, ah, no, no, no Que no se me había cargado la textura Vale, yo soy el pirata El pirata... El pirajeta Ah, piratajeta Yo pensé que eras Paco Jones, el mítico También, pirajeta el Paco Jones Vale Mira Ahí estamos Mira, me queda uno y otro Ojo, se me ha caído uno al agua ¡Hombra al agua! Vale, dale, Willy, dale, dale, Candela Espera, espera Se me ha caído uno al agua, tío Da igual Ese va por debajo del agua seguramente, eh Vale ¡Ready! Se viene Batalla Espectaculo puro y duro Vale, vale Venga, 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 venga Yo confío plenamente en... En los hombres bañera, eh Los primeros son los canoa Que van a pillar Lo sabe todo el mundo Tienes un visionario Vale, los míos son los bañeras antes Ojo, ojo Atento Prepare El enfrentamiento del siglo Uy Uy, hola, hola La bañera se rompe distinta Es como de porcelana, claro Lol, 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 lol Pero que ha pasado aquí, chaval Han pillado todos en un momento Ojo, ojo Hola, hola, que tiraco Su casa, su casa Tres contra tres Bueno, no, solo ha quedado uno Vaya ¿Qué dices? Vamos, bañerita Tira pa'lante Tira pa'lante Oh, yo voy a ver que se lo esquema todo Si señor Paco Jones Ahí está Pero oye esto, que cobarde, tío Madre mía Pero oye Oye, 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 oye Tío, que no le da ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vaya, pequeñejo Oye, oye, oye Que cachondeo es este Que señor Es la bañera Vaya por dios Eh, pero si sigue vivo Que falso No, no, se ha cansado porque le ha pegado un tirón De.. Joder, que escupita hijo he echado Falso, falso Bueno, ahora vamos a jugar Eh, bueno Tampoco sabemos Si podemos volver a utilizar Ahora las bañeras Bueno, pues dimelo No sé Si te deja a ti y es que no lo estuviera, ah, me toca a mi atento, eh, voy a colocar vamos a hacer un combinado vale, vamos a colocar uy, vale, las vamos a colocar al revés vale, luego ya que giren pero te deja la bañera, ah, si te deja, uh, chaval, que guay vale, me deja colocar esto vale, voy a colocar bañeras bueno, cada uno coloca los 15 de lo que quiera, vale, porque puedes colocar solamente 15, pues 15 de lo que quieras vale, vale, lo veo, lo veo esto aquí, esto aquí vale, ostras, no me ha quedado mal la formación, eh lo malo es que tienen que dar la vuelta ya, ya, las tías también, o sea que lo que va primero y luego irá después va a ser como en educación física cuando jugabais al pañuelo si que el profesor se ponía en medio con el pañuelo y decía un número, pero estabais toda la clase estaba dando la vuelta en un campo y la otra parte de la clase en el otro campo si, ¿sabéis que a lo mejor en otros países o en otras, en otras ciudades se llamaba de otra forma? pues no sé, es un pañuelo, es decir, ¿cómo lo van a llamar? no, porque a lo mejor utilizaban otra cosa en plan, yo que sé el... no sé yo me sé por lo que me ha dado por pensar, ¿sabes? porque luego, luego hablamos muchas veces de cosas y la gente dice, ¿pero qué dices? y eso se llama no sé qué, ¿sabes? y como que te destruyen la infancia igual en la sudadera, ¿sabes? y me formo en la sudadera ojo, ¿sabes qué? no en las bañeras no puedes colocar arqueros hombres con ballesta si puedes, ¿eh? yo los he colocado ah, con ballesta, con ballesta vale, vale ah, vale, vale no, es que... ya está, aquí la he liado un poco, la verdad sí, sí, sí es que no ha estado todas las unidades entonces hay algunos que no van muy allá se viene, ¿eh, Willy? se viene a ver ostras son como súper feroces, ¿eh? los peces que van aquí luego también hay tiburones, chicos hay caballitos de mar también puede haber pirañas con jinetes encima los tiburones que puedes hacerlos que vayan por los barcos de tal forma que, bueno, revientan todo hay catapultas que podemos comprar digamos que como unidades nuevas catapultas y también están los arqueros de fuego o sea que... tendremos que probarlos, ¿no? aquí han puesto muchas cosas hombre, hay que comprarlos antes que parece que consiguen un montón de puntos pero, 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 increíble o sea, a lo mejor eh, si cada victoria te dan 6 pues para comprar una pireña te vale 350, por ejemplo entonces, claro, tienes que jugar ahí 50 partidas sí es, es un poco exagerado ahí se les ha ido un poco de las manos pero escucha ganarlas, no, ganarlas dime ganarlas, ganarlas porque, verdad, jugarlas no te cuenta encima vale, esto, por aquí, perfecto de momento, ni tan mal voy, ¿eh? te veo bien, la verdad, ¿eh? aunque te digo que me faltan tropas o sea, no he puesto muchas balsas porque me he dicho, ¿pa qué? ¿sabes? claro, bueno, hay bastantes, ¿eh? también te digo si con mis hombres van sobraos hombre, pero es que la bañera te va a destrozar, chaval lo estoy viendo las bañeras son la clave de esta partida, así te lo digo vale, pues venga, cuando quieras dejadme que me queda una vale, ya está ahí estamos next listo vale, yo tengo varios que son como un cebo ojo, se chocan entre las mías, son tontos vale, vale, eso es lo bueno, eso es lo bueno vale, yo tengo algunas en las que no hay nada por ejemplo, este que va primero es carne de cañón yo me siento muy distanciado ahora mismo mis tropas están como muy distanciadas las unas de las otras hombre, mejor que las mías que se están chocando no entiendo bueno, pero igual están jugando a la bañera del despiste madre mía, la bañera como ha pillado, ahora vamos a empezar ojo, bueno, bueno, aquí han caído tres mías por una tuya vamos, hemos esquivado madre mía, y ese... hay un lancero que lo ha hecho a tope, la verdad ojo, se muere LOL, vamos, esa lancero ojo, ese lancero que queda ahí bueno, se ha hinchado ese lancero tuyo, ¿eh? vamos a disparar, me quedan pocas barcas con... vale, 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 hacemos la doble tiramos, vaya por Dios pues poco épico ha sido los míos, la verdad poco épico vaya, vaya de hecho, bueno, para que lo veáis ya lo habréis visto en el vídeo de Vegetta pero, que también hemos jugado a otro en su canal aquí están, digamos que, como estáis viendo las posibles cosas que podemos comprar por ejemplo, tenemos arriba a la derecha las monedas que tenemos nosotros que yo tengo 14 y para comprar 5, 5, ¿eh? 5 tiburones necesitamos 60 luego, si queremos los tiburones grandes que se comen los barcos 80 monedas pero, si por ejemplo, queremos el caballito nos vemos la próxima y... ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!